Y es, amigos, así es. Lo que nos deja también esta semana es de que la Asamblea Nacional de parte de Henry Comfrey ha manifestado de que realmente todo lo que está haciendo Daniel Novoa, con sus escándalos, con la Asamblea, con sus confrontaciones con la Asamblea, es porque Daniel Novoa está tratando de crear ruido, tratando de crear ruido por todo lugar. Pelea con Correa. Pelea con la Asamblea. Pelea ahora con Maduro, con Venezuela, para tratar de llamar la atención y decir, oye, yo estoy en todo lado. Y que las cámaras, que los lentes, que las redes sociales estén atrás de él, generando y generando y generando. Información sobre Daniel Novoa. El último que es un viaje a Estados Unidos, donde va a participar del desfile ecuatoriano. Que, quieran o no, va a producir también reacciones en los medios sociales. Sale una tarima saludando, si la gente lo abuchea, si no lo abuchea, si se abraza con los ecuatorianos, si se toma fotos. Pero va a salir en los medios. Entonces, el hombre está ahora que manda, que manda publicidad por todo lado. Y aparte, como salió también, de que está invirtiendo mucho más de los ingresos del Estado para publicidad. Siete millones de dólares. También lo tenemos por ahí en nuestra parrilla de región de Buenos Aires. entonces el hombre está en una campaña durísima con el dinero de los ecuatorianos y una de esas que le sale se puede decir así gratis casi es la confrontación que tiene con la asamblea nacional y eso es lo que Confre se ha dado cuenta también de que todo lo que hace es simplemente para esos confrontamientos es para mostrar una imagen fuerte, una imagen que él de líder de Don Inoboa que pelea contra la asamblea cuando eso es algo súper mal porque si tú estás peleando con la asamblea quiere decir que tu gobierno es un gobierno muy mal no puedes tener una relación cercana con la asamblea es como que estás desconectado del pueblo eso es todo ¿por qué lo decimos? porque precandidato a la presidencia dice aquí en el partido de Sergios Enojén Recombre bueno eso no ha sido oficial pero dice que se refirió a las diferencias con el gobierno nacional en materia política y aseguró que el ejecutivo ha buscado atacar a la asamblea del Ecuador tan solo para hacer campaña para que a la final del día no se va no van a terminar nada en esas acusaciones solo son broncas políticas para que esté Novoa en la opinión pública no podemos permitir que el gobierno nos ataque refirió en una entrevista que sostuvo con BN Periodismo y criticó además a la postura que ha tomado el gobierno en plena campaña electoral Enrique Recombre busca protagonismo y dijo que el gobierno del presidente Novoa antes era todo pro y todo anti nada hoy estamos anti todo y pro nada dijo en un giro de 180 grados dio un giro perdón de 180 grados esa es la pura realidad porque Novoa parecer como sus predecesores entró con la bandera yo soy anticorrixto bravo no soy corrista tampoco todos bravo eso es lo que queremos no queremos nadie que sea así muy bien perfecto queremos alguien limpio que no tenga nada que ver con grupos divisiones políticas correísmo anticorrixto y le dieron el apoyo y le dieron el apoyo toma leyes toma asamblea nacional toma todo y él alianzas pactos decía construye con los narcos se alió con el narco decía construye ahora anda de su amigo también de Novoa cuando vieron que no que por más que le dieron todo solo estaba jalando como quien dice para sus panas para sus grupos privados y que la subida del IVA no ayudó para nada y que empezó a fallar en las empezó a fallar en las ofertas de campaña le dijeron jovencito y no más no está cumpliendo ah entonces ustedes son correístas aliados a la vieja política se acabó el pana el pana que no era ni correista ni anticorreista ahora es uno de los más fieles anticorreistas entonces aquí por eso dice da un giro de 180 grados otra parte de la entrevista también criticó al equipo de campaña al gobierno a quienes los calificó de chiquillos hay muchos chiquillos en materia jurídica dijo con remostrando su postura contra los jóvenes que trabajan en el gobierno nacional bueno la cuestión de que trabaje la juventud en cualquier estamento del gobierno puede ser puede ser buena pero lo malo es la falta de experiencia no todo en los casos aplica miren en el salvador bukele le fue muy bien pobre acá 20 22 24 años parece como que estuvieran haciendo pasantías más bien cuando los ponen de ministros de todo y terminan creando fuertes bochornos y unas situaciones de corrupción que han sido denunciadas muy claras entonces es claro para que para estos gobiernos se necesita gente con experiencia en política que han estado en el estado gente realmente con una trayectoria que diga bueno este personaje esto 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 y esto entonces por eso se merece cargo no ese persona acaba de salir de la universidad con su carpeta debajo del brazo vaya de ministro del gobierno de Novoa y no es que van a hacer su trabajo digámoslo para una buena administración no van a sentarse ahí y esperar que Novoa los llame hola que fue ya si listo enseguida jefe ya como está jefe si listo muy bien jefe ya lo que usted diga jefe si ya van a estar ahí esperando las órdenes de Daniel Boa no es que van a administrar porque realmente saben administrar me volvió a llamar a que me hagan unos dos tiktoks enseguida jefe así se la pasa full tiktoks nada más aquí hay que mover el hay que mover el el discurso de la vieja política listo jefe yo también y así se la pasa escuchemos de todas maneras las declaraciones de compres sobre esta situación bastante interesante hemos tenido que salir a desmentir nosotros no entramos en atacar a nadie pero nosotros no podemos permitir que nos ataquen eso si no podemos permitir y siempre hablamos con la verdad entonces en el marco de ese diálogo que ojalá que se dé porque al pueblo ecuatoriano no le interesa discúlpeme que los poderes del estado peleen que es una de las cosas que más aplaudió el país en su momento del gobierno que era pro todo y anti nada cuidado hoy ya estamos anti todo y pro nada cuidado cuidado entonces cuidado con ese tipo de cosas porque se ha dado entonces un giro de 180 grados a lo que primero se dijo como llegó a lo que está pasando el día de hoy porque ya no son los problemas con la asamblea nacional hay problemas con el vicepresidente y no voy a entrar en los demás problemas con otros poderes del estado porque no me competen pero cuidado con este tipo parece que los los chiquillos cree que hay chiquillos de incurisprudencia no pero por supuesto porque ya veto sobre veto veto destiempo pues decir que se van a cambiar los presidentes de las comisiones que el informe de la nación del presidente se va a usar para juicio político o que se está resolviendo en ese momento que el presidente está incapacitado mentalmente hay muchos chiquillos en materia jurídica exactamente todo lo que hace ahora no voy ahí se le reclama en la asamblea no es como decirle nada porque el hombre sale a decir a Ana o mire no me dejan gobernar mire la vieja política la vieja política referiéndose a la revolución ciudadana y al partido de su alquerque ustedes que opinan amigos en sus comentarios nos vemos saludos y y y y y y Gracias.